En las profundidades del océano, un enigmático depredador se esconde, acechando con sigilo y peligrosidad, como un misterio en movimiento. El pez león, científicamente conocido como pteroís, es nativo de las aguas cálidas y tropicales del Indo-Pacífico, que incluyen regiones como el Mar Rojo, el Océano Índico Occidental y el Pacífico Occidental. Es una criatura que encierra secretos oscuros y habilidades mortales que desafían la lógica. Hoy, en Animalísimo, descubriremos las curiosidades más aterradoras, y los datos objetivos, que explican por qué, el pez león es una verdadera amenaza en los océanos. El pez león, puede vivir entre 5 y 15 años en la naturaleza, y aunque existen varias especies de pez león, todas comparten su distintiva coloración, que incluye rayas rojas, blancas y negras. Pero esconde un arma mortal en sus espinas dorsales. En su espalda, se alinean unas espinas afiladas, cargadas de veneno, que le otorgan una defensa letal. Cuando se siente amenazado, el pez león eriza estas espinas, y libera un veneno potente, capaz de causar un dolor intenso, e incluso la muerte en seres humanos. Este dolor, que es descrito por quienes han tenido la desafortunada experiencia, como extremadamente agudo y debilitante. A medida que las espinas dorsales penetran la piel, el veneno comienza a actuar casi de inmediato, desencadenando una serie de síntomas intensos. Las víctimas, suelen experimentar un dolor punzante y ardiente en el área afectada, que puede irradiar hacia el resto del cuerpo. Pero lo más sorprendente, es que son comestibles, de hecho, su carne se considera sabrosa, y es apreciada por muchas personas. Eso sí, antes de cocinar y consumir un pez león, es esencial eliminar las espinas dorsales venenosas. Una de las mayores amenazas del pez león, es su capacidad para reproducirse de manera voraz. Su invasión en aguas del Atlántico y el Caribe, se detectó por primera vez en la década de 1980, y desde entonces, se ha convertido en una amenaza significativa. La hembra del pez león, puede liberar miles de huevos en una sola puesta, lo que hace que su población crezca de manera descontrolada. De hecho, pueden liberar hasta 30.000 huevos en una sola puesta. Estas crías, por cierto, se llaman alevines. Un momento, ¿sabías que algunas especies de pez león presentan hermafroditismo protándrico? Pues así es, especies como el pez león rayado o volador, también conocido como Pteroispolitans, o el Pteroismiles, el pez león del Indo-Pacífico, pueden cambiar de sexo según la necesidad para reproducirse. El pez león es un depredador sumamente efectivo. Utiliza su camuflaje y su agilidad, para acechar a sus presas de manera silenciosa. El pez león juvenil, a menudo, se asemeja a una planta o alga marina, lo que les ayuda a camuflarse y a evitar a los depredadores. Aprovechando su capacidad de expandir su boca a tamaños sorprendentes, puede tragar presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Además, su visión binocular, le permite calcular distancias con precisión, lo que lo convierte en un cazador letal tanto de día como de noche, aunque suelen ser más activos durante la noche. Su voracidad y adaptabilidad, lo hacen aún más peligroso para los ecosistemas que invade. Un dato sorprendente, y comúnmente desconocido, es que los pececillos león pueden producir un sonido de chasquido para aturdir a sus presas antes de atraparlas. En un esfuerzo por controlar la expansión del pez león, se han lanzado campañas de caza, y promovido su consumo en la gastronomía local. Sin embargo, erradicar por completo a esta especie invasora, se ha vuelto un desafío casi imposible, debido a su capacidad de reproducción, y la falta de depredadores naturales que regulen su población. Y es que, la peligrosidad del pez león va más allá de su presencia física, ya que su invasión ha provocado desequilibrios en los ecosistemas marinos. Su dieta, que incluye peces herbívoros, normalmente, encargados de controlar el crecimiento de algas en los arrecifes de coral, agrava aún más la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!